Bueno, ¿qué onda gente de YouTube? Resulta que estamos haciendo un directo con el querido Dirkux. ¡Preséntate, Dirkux! Bueno, estamos acá en un directo, así que estén atentos al canal porque van a haber muchos directos. Y vamos a reaccionar a un temón. ¿Por qué decimos que va a ser un temón? Porque acá en Argentina, 18 quilates, es palabra sagrada de la cumbia. Vamos a decir la verdad. Ya yo me olvidé de ti, la chica del este, con la misma canción. Tipo, éxitos. Y toda la gente nos está pidiendo que reaccionemos a un artista de Bolivia que se llama Joseca. ¿Y qué nos encontramos? Que 18 quilates tiene un tema con Joseca. Así que, ¿cómo no lo vamos a escuchar? Así de fácil. Así que estoy en el principio del tema, amigo. Estoy en el principio del tema. Vos tirame el 3-2-1. Bueno, dale, yo te digo. 3, 2, 1. ¡Uy! Regálame una noche como antes, olvidemos que hoy estamos tan distantes. Ya no quiero reprimirme y te lo pido. Como antes, como amigos o como amantes. Uy, regálame tu tiempo y ven conmigo. Este es Joseca. No hay razón para dudar de lo que digo. ¡Pausemos! El video está especial. Un laburazo. Un laburazo de la puta madre, amigo. Tipo, cine fuerte, ¿no? Bueno, tampoco tanto, pero sí está bueno. Bueno, pero veo buena iluminación, buena estetia. Después, ¿qué te puedo decir? En el ámbito de la producción, amigo, entra el pianito ese y cuando entran los timbales ya entran con un efecto de estéreo que se van de un lado para el otro. Está todo re bien mezclado. Se escucha un platillo en un paneo. El otro acá es una cumbia, no es una cumbia como electrónica, ¿entendés? Acá se nota que está muy laburado en cuanto a lo musical y hay instrumentos real, real, ¿entendés? Es tipo, se escucha bastante Ricardo. Cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia de quilombo. Así que en 3, 2, 1, play. Si mis ojos quieren verte no me niegues. Como antes, como amigos o como amantes. Enamorado de tu boca. De tu piel a las noches y esa sonrisa loca. La que el alma me toca. Enamorado de tu boca. De todos tus gestos y todo lo nuestro. Que de a poco me mata y ya no está. Y es así. ¡Oh, oh! Y es así. Te llevas todo de mí. No, no. Y es así. Y es así. Te llevas todo de mí. A ver, ¿cómo entra? Ahora esto es lo mejor, seguro. ¡Uf! ¡Oh! En el ritmo. Pausá un toque. Pausá un toque. Fijate, mirá, volvamos al minuto 20. Esto es lo que yo... Yo soy un chabón que siempre dice esto en la música. Que siempre se los digo cuando intento hablar con los raperos o los traperos o con todos los que hagan música. Lo más importante a veces de la canción siempre se sabe que es el estribillo. Pero hay algo que es más importante que el estribillo, que es el subestribillo. Porque es lo que le va a dar la presencia al estribillo. Si el subestribillo es malo, podés estar desperdiciando un estribillo bueno, ¿me explico? Claro. Y fíjate acá lo que hacen de estribillo. Dicen, es, ah, sí, lo repiten dos veces, generando una tensión. Y era obvio, o empieza un estribillo o empieza una cumbiamba de teclado de solo como para hacer un interludio. A mí me encanta cuando hacen el interludio ese con trompetas o piano. Sí, olvidate. Es el momento de bailar. Es el momento de la vueltita, de venir para acá, de bailotear o no. Estoy en el minuto 20, decime. ¿Sabes qué te iba a decir? Dime. A ver, apostemos. Está grabado. ¿Los dos lo grabaron juntos o está grabado cada uno por su país, por su lado? Ah, no me fijé en eso. Musicalmente estoy hablando igual, obviamente que en el video están separados. Pero estoy hablando musicalmente. Musicalmente, ya te digo. Poneme 3, 2, 1. 3, 2, 1. Viste, de vuelta. Y ahora se va todo al choto. Regálame una noche como antes, aunque aquí solo haya un punto y aparte. Cuando hablo sabes muy bien lo que digo, como antes, como amigos o como amantes. El enamorado de tu boca, tu piel en las noches, y esa sonrisa loca, la que el alma me toca. El enamorado de tu boca, de todos tus gestos, y todo lo nuestro, que de a poco me mata y ya no está. Y es así. Oh. Enamorado de tu boca, de tu boca, es que si no vuelves, te calora mi camita, nadie le devuelve. De tu boca, mamita yo te espero, porque sin ti muero. De tu boca, es que me tienes loco, muy enamorado. De tu boca, mi corazón palpita cuando está a tu lado. Puff, amigo, ese final tipo salsa, me encantó. Están grabados juntos, lo sé porque lo dijo el chat igual. Calculo que sí porque suena... Yo le diría ahí que están grabados en Argentina. El tema es... Y si grabaron distinto a las voces, quedate tranquilo de que si un buen producer agarra las dos voces, no se va a notar nunca, amigo. Es un buen productor, manotea la bocha. Acá dice Daco's Music, así que calculo que están grabados los dos por el mismo lugar. Incluso me di cuenta en el videoclip que él cuando graba, viste que graba en una parte, estoy hablando de Joseca. Sí. Que cuando graba en una parte está como cálida, que tiene una mesa de pool y se open. Sí. Y después el otro está sentado como en una escalera, que también es como que tiene ladrillo, colores cálidos. Claro. Así que eso tiene una baranda negra, así que calculo que es el mismo lugar, porque donde está Joseca, arriba tiene banderas, rejas negras, viste, como una baranda negra. Sí. Así que calculo que grabaron en el mismo lugar, pero separados. Nada más que en distintos escenarios de la misma locación, digamos. Está bueno, sí, y si lo hicieron a distancia, sí, se reentendió. Si lo hicieron a distancia parece que no lo hicieron a distancia, parece un re laburo posta. Che, boludo, no sé, yo me voy a suscribir al canal de 18 Quilates, no sé vos. Es que nunca te entenderás si no van a sacar temas, boludo, porque volvieron a sacar temas. Dejé un like y voy a poner, qué cumbión, qué cumbión. La famosa cumbiama. Qué gana, la famosa cumbiama, qué gana de bailotear hasta el amanecer. Muy bueno, boludo. Por ahí me dedico más a analizar trap y todo esto, pero a mí no puede ser, con 18 Quilates. La música es música. Música es música. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta reacción a Joseca, que es un artista que no conocíamos, 18 Quilates sí, pero juntos mostrándonos que... Che, boludo, ¿cómo se mantiene 18 Quilates, amigo? No puede ser. Parece un pibito, boludo, ¿viste? Sí, no sé si es el mismo cantante. Y viste que en la banda de cumbia acá se pasa tanto con los nombres. No sé, no sé. Yo sé que me parece que cambió el cantante, pero estoy hablando sin saber. No tengo ni idea. No te la mandé que después en el video nos critican y nos dicen, chabón, ustedes andan diciendo boludeces. Re hater, ¿no? ¿Quién va a decir eso? Estamos hablando de buena onda. Estamos hablando con amor y cariño. Así que suscríbanse al canal y si no se quieren perder estas cosas que suceden en vivo, te tenés que suscribir con el corcito y poner toda, porque si no, la cagaste. Y abajo va a estar el canal de Dirku para que se vayan a suscribir. Un besito y esto fue 18 Quilates y Joseca.